Hola a todos y todas, aquí Juan Olay Talks Bienvenidos a mi canal Y bienvenidos a este vídeo que va a tratar de hacer al menos el intento de El desafío que propuso un crack, un maquinazo, un campeón Llamado Raúl Prados Del juego Vestormann No sé qué cojones será este vídeo El desafío es simple Pasarse a la primera zona, en la primera pantalla sin morir Con la dificultad estándar, que ya de por sí el juego es chungo He estado practicando un poco y lo he superado Seguramente delante de la cámara la voy a geniar, fijo He practicado, lo he intentado, sin grabar y me ha salido Verás cuando suba, la giñe ¿Cómo se ve el puto juego? Bueno, un poco brilloso, pero mientras se distinga el personaje Bueno, vamos allá, a ver cómo me sale Y espero que os guste a los compis y a ti Raúl, por supuesto Como ya he dicho He jugado sin grabar He intentado hacer el desafío y me ha salido Porque me ha trolleado un poquito el puñito al avión del final Pero lo superéis Delante de la cámara seguro que la cago Buah, ¿dónde vas? Casi me da ese puto grito Las torrentas son las... Puede decir que este juego de SEGA es bastante rarísimo Yo ni lo conocía en su día En su momento no lo llega a conocer, la verdad Es bastante dificilinio Espero que las torrentas, estas torrentas Es que las torrentas son un troleador o por lo que Bueno, os invito a que participéis Por el desafío A los desafíos de este gran 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 Que es Raúl Prados Cuyo link dejaré en la descripción El link de su reto Porque quiero que olvida si no me han tocado De momento Yo no sé para qué sirve esta especie de flash Bueno, no sé para qué sirve Será para puntuación, supongo Nada más Cuidado, cuidado, cuidado Vector Man Cuidado, Vector Man Cuidado, Vector Man Cuidado, Vector Man Hermano, me trolea Uff Hermano, me están troleando porque se va a la dirección Que no quiero Espera con la mequén Bueno, ya me he curado Perfecto Y bueno Aquí, aquí La parte más difícil del juego Esta es la parte más difícil del juego Porque tienes que dirigir exactamente ¿Qué dirección va a girar el punto de avión? Ya me ha tocado Joder Y como te he dicho Qué casualidad Ahora empezar de cero Me niego Tengo que pasármelo, coño Si me ha salido fuera de cámaras ¿Por qué aquí no? Si fuera de cámaras Me la he pasado sin morir ¿Por qué aquí no? No puede ser Juan, piensa que no está en la cámara Piensa que no está en la cámara Compadre, piensa, piensa Piensa que no está en la cámara A lo tranquilo, mentir A ver si me sale esta vez No puede ser Me niego, me niego Tengo que pasarme Tengo una rancha de desafíos fallados Que no veas Tengo que superar esto por mitad Tengo que superarlo Hace ahí que hay copias de plomo Es raro de cojones este juego Es raro de cojones ¿Qué coño? Ya me tuvo que dar el primaver ese, tío Gracias por la vida No sé si realmente te da ¿Qué coño? ¿Qué ha dado este ahora? Se ha puesto a bailar el primavera ¿Qué coño? Gracias por la vida Otro golpe me ha quitado Me cago en la... Dame vida Dame vida Gracias Gracias No sé para qué servirá eso Perdona que no hable mucho Pero... A lo mejor si no hablo No la si... ¿Y este que es para aquí, tío? Perdona que no hable mucho Pero a lo mejor si no hablo A lo mejor lo hago sin cagarla Bueno... Parte del avión Es que tengo que revertar A ver... De izquierda Tira de izquierda No si estoy girando de izquierda No si estoy girando de izquierda No... No me paro de tiras La coxeta va como el... a la coqueta, el joystick va como el culo y otra vez muerto, ¿por qué otra vez muerto? por mi nariz voy a cargar, hombre no le he superado el desafío, pero tú mueres el avión muere, por mi narices el avión se lo destrozo por mi corredor has jodido el desafío, avioncito pero muévete, palanca que malvada la puta palanca eso, que se leía a la derecha y no mueve, no se mueve ahí está, por mi honor por haberme hecho fracasar el desafío bueno, espero que os haya gustado, compadres espero que os haya gustado al menos el intento de este desafío, y os animo a que participéis en este desafío propuesto por un crack, un de un maquinador que es Raúl Prados y aquí me despido, amigos chao, 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 chao chao, amigos espero que os guste espero que os guste chau, chao, chao buá chao, 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 chao'